¡Adiós! ¡Sentimiento! ¡Roberto Candelón! ¡Roberto! ¡Compadre Bonifacio! ¡Adiós! ¡Ya! Pasó lo que nunca pensé que pasara ¿Por qué? No acudí a la cinta y a ella me esperaba Y a mí no me falta mortificación Y este dolor me guarda el aire Y por en mi enamorada ¡Ay! No empezaba libremente Y José iba ya la suerte para ver Lo que el futuro le depara Olvidar se preocupaba ¿Quién sabía que yo la amaba? Era por curiosidad Quizá más Decile que yo la quiero Porque si no es desespero Me partí de lado Y yo también me muero 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 Y me muero Y yo también me muero ¡Y yo también me muero! Y yo también me muero Y yo también me muero Ahora nos vamos con algo de mi autoría Una de mis canciones, porque aparte de cantante soy compositor Esta me la grabó el gran Martín Elías Que estará con nosotros en un ratito Un aplauso para todos esos colegas Para Martín, para Silvestre, para Churo, para John Vindiola Nos queremos mucho Y hombre, que el vallenato crezca cada día más ¿Cómo dice Chales Chales? Chales 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 Y es cuando yo te saco mi pase sabroso, el pase de sabrosito, lo bailo pegao, no lo bailo jamás que ahí, el pase de tumbao, el pase de sabrosito, lo bailo pegao, se lo baila así a feñito. Y es cuando yo te saco mi papón, el pase de sabrosito, lo bailo pegao, se lo baila así, el pase de sabrosito, lo baila así, el pase de sabrosito, lo baila así, el pase de sabrosito. ¡Sangreta, pimienta y bílibertal! 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 ¡No! Es el llamado de este gran evento, de este gran espectáculo para dos cosas importantes, la paz y la libertad. Así que estamos invitando a todos y cada uno de los presentes a que apliquemos eso, paz y libertad.